León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal En León avanzamos paso a paso construyendo un León Seguro para proteger la integridad y patrimonio de nuestra ciudadanía. El trabajo coordinado entre el gobierno y la sociedad en diversos ámbitos genera la gobernabilidad y ella permite la convivencia armónica y pacífica en nuestro municipio. Como parte del modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, la Secretaría de Seguridad Pública ha implementado una nueva estrategia operativa que ayuda a recuperar la paz, la confianza ciudadana y mejorar la percepción de seguridad en las y los leoneses. Los habitantes de la Zona 10 de Mayo y sus alrededores se han sumado en acciones que ayudan a tener entornos más seguros. Del 1 de enero al 29 de noviembre, la Policía de León detuvo en la Colonia 10 de Mayo a 3.380 personas por alguna falta administrativa o la comisión de algún delito. De los 3.380 detenidos, fueron 3.177 por faltas de reglamento de policía y vialidad, mientras que 203 detenidos fueron por delitos. Las principales causas de detención por faltas administrativas fueron 1.128 personas por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, 1.053 detenidos por participar en riñas y o escandalizar en vía pública y 653 personas por consumir estupefacientes en vía pública. Entre las principales causas de detención por delitos, destaca la detención de 108 personas por posesión de cristal, 73 por la posesión de marihuana, 4 por robo a comercio, 3 por robo a transeúnte y 1 por la aportación de arma de fuego. Con el patrullaje estratégico y la policía de proximidad, la policía atiende y tiene mayor cercanía con la ciudadanía, conoce de cerca la problemática y trabaja para prevenir la comisión de delitos. El trabajo de gobierno y sociedad es clave para recuperar la paz, promover la armonía familiar y contar con entornos más seguros y libres de violencia. En lo que tengo yo de cargo aquí de presidente, la policía, cuando yo la solicito, me apoya muy bien. Más que nada el que está a cargo, el que está a cargo ahorita, que es el comandante Felipe. Él ahorita me ha apoyado muchísimo cuando yo requiero de la unidad, luego rápido me la manda. Bueno, yo más que nada, como presidente, yo les doy consejos a los niños que vienen aquí, porque hay muchos niños que no tienen sus papás, no tienen padres. Yo aquí les doy consejos que no se droguen, que no roben, que no agarren nada ajeno. Yo les apoyo con dinero, tengan, para que no anden robando. Les apoyo con lo que tengo, les apoyo hasta con bicicletas. He comprado bicicletas usadas y como yo sea arreglarlas, se las doy, tengan. Yo les doy bicicletas a los muchachos. Cuando miro que uno de ellos se me va por el lado, ahora sí, chueco, le doy un castiguito, le recojo la bicicleta que le entregué. Ya cuando lo miro bien, se la vuelvo a entregar. Pero son ayudas que yo se las doy para que no se droguen ellos, para que no agarren malos hábitos. En mis días de descanso, yo trabajo de noche y cuando son mis descansos, me los llevo a jugar. Cuando hay torneos aquí en el programa Lobo, en la casa del adolescente, hago mi torneo también, me los agarro y me los llevo. Me los llevo y les digo, pues es el modo que yo los he apoyado a ellos, les he ayudado para que no caigan en las drogas. ¿Verdad? Les digo, y eso es lo que nada más, lo que yo les pido a los padres, que también cooperen ellos, que no les dejen toda la policía. Ellos también tienen que cooperar para salir adelante todos. Es importante que prevalezca el interés de las y los leoneses, participando en las estrategias y acciones para restaurar el tejido social. Porque acciones coordinadas reflejan resultados concretos que tienen como propósito alcanzar la paz en beneficio de las familias. Porque en León, lo primero es tu seguridad. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.